El Movimiento Cristiano Liberación cumple 25 años y en el estudio nos acompaña y nos trae importantes noticias. Rosa María Payá, bienvenida. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Y un placer de verdad tener aquí a Reyes Iglesia, que es vocero y miembro coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Es prisionero del Grupo de los 75, que vive en España, allá nos conocimos y creo que dan ustedes una gran batalla en Europa, que es muy importante. Donde quieren en estos momentos y desde hace rato, pues cambiar la política europea hacia Cuba. Bienvenido a Miami en el programa. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Hernando. 25 años. Un poco molesta la pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo lidiar sin la presencia del fundador? ¿Cómo mantener vivo un movimiento que llegó a ser el único movimiento, el único grupo que tuvo miembros en todo el país? Precisamente con el diseño que el fundador dejó. El fundador y muchos dentro del Movimiento Cristiano Liberación y también dentro de la oposición, que han estado dejando sus ideas, su esfuerzo, sus vidas. Al fin de cuentas, como la entregaron mi padre y también Harold, por la causa de la libertad y los derechos. 25 años es mucho tiempo, pero no son 25 años en vano, ¿no? Es también el tiempo en que se ha construido, en que se ha forjado la estrategia y es la estrategia que descansa en las demandas de los ciudadanos. En las demandas de los ciudadanos a través del proyecto Varela, pero también a través de todo el descontento popular que vemos hoy día y que vemos hace mucho tiempo. Quizás ahora, con más esperanza, pues nos encontramos ante un despertar de la solidaridad dentro de la oposición, creo yo también dentro de los ciudadanos, en Cuba y fuera de ella. Al menos esa fue mi experiencia con la comunidad cubana en América Latina en este reciente viaje. Estuviste en Chile, estuviste en México, donde vi que tuvieron, porque lo tuiteaste, que sacarte en helicóptero de donde es de TV Azteca. De TV Azteca. ¿Qué pasó allí? ¿Que los castristas bloquearon la salida o qué? No, en realidad la protesta no era contra mí, aunque la afirmación no está tan lejana, pues estos grupos que tienen demandas sociales con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pues comenzaron a hacer manifestaciones en todo el DF, algunas de ellas violentas, algunas de ellas bloqueando calles, avenidas, impidiendo a otros trabajar. Y bueno, casualmente tienen conexiones con Venezuela y también con el régimen castrista. En España tú has vivido ese acoso, ¿no? Casi siempre dirigido desde la propia embajada cubana en Madrid, ¿no? Bueno, a ver, grupos de izquierdas que se identifican con el régimen cubano hay en todos los lugares, sobre todo recuerda que son 50 años de dictadura y la influencia durante todos estos años, pues no solo la influencia ideológica, sino también en recursos materiales para apoyar a todos estos movimientos de izquierda, a todos estos movimientos subversivos también que han habido en América, en Asia, en Europa. Por lo tanto, estos son remanentes de aquellos tiempos. Creo que son personas que es una izquierda ya trasnochada, una izquierda de cafetín que solo le queda esto, solo le queda hacer un poco de bulla cada vez que... Hablando de cafetín, ahora vimos a Mauri Pérez Vidal y a Silvio Rodríguez cantando una canción por los prisioneros, por sus prisioneros. Cuando tú estabas preso ahí en Cuba, en las peores condiciones, tras la primavera negra, ¿no te dieron deseos de que esta gente que tenía un prestigio, una calidad, etcétera, levantaran las voces por ustedes? ¿Lo hicieron en algún momento? No conté en ningún momento con esto. En una ocasión Silvio Rodríguez estuvo dando algunos conciertos por algunas prisiones de la isla. Cuando tocó en el combinado donde yo estaba, veo yo que están armando el escenario donde iba a tocar actuar. Y uno de los jefes de la reeducación, como le dicen ellos a estos programas de inserción en el sistema que tienen con los presos, le pregunté, ¿y esto qué cosa es? ¿Quién va a venir a hablar aquí? Y me dice, no, es Silvio Rodríguez que va a cantar. Y bueno, dice, ¿quieres venir? ¿Quieres oír el concierto? Y yo le digo, bueno, si él es la visita, él debe venir a visitarme a mi celda a mí, no tengo yo por qué escuchar su concierto. ¿Pero te hubieran dejado ir o ellos escogen a quién estaba en el público? En ese momento, este hombre, pues, parece que quiso tener esa jarana conmigo. Y yo le dije, bueno, la visita es él, que venga a visitarme a mi celda, si quiere hablar conmigo. ¿Quién ha tenido esos conciertos en las cárceles, como que él se solidarizó con los presos? Primero que todo, ahí ha mezclado presos comunes con presos políticos. A mí me parece, porque hay otros artistas que han visitado las cárceles, ¿no? Estando yo en el combinado fue, por ejemplo, Carlos Ruiz de la Tejera. Pero era a entretener y me parecía, no me parecía un gesto de solidaridad con el perdón de Carlos Ruiz de la Tejera, no sé si está vivo o muerto, hoy por hoy, que era un cómico simpático. Era como si fuera parte del sistema cultural para cumplir una formalidad, pero no me parecía un gesto de solidaridad. Definitivamente intrascendente. Yo creo que lo que quedó de todo aquello, por las prisiones de Cuba, de esas famosas iras, fue un poco más de lechada en las paredes de las prisiones que las pintaron un poco con esta lechada, esta pintura de cal que se utiliza, de muy mala calidad para, digamos que, adornar un poco las fachadas y darle cierta imagen como los cambios por las fraudes que están queriendo hacer ellos, un poco de lechadas en las fachadas. ¿Ustedes tienen algún documento, algo, hay un relanzamiento del movimiento cristiano, liberación? Tenía entendido que... Nosotros estamos cumpliendo 25 años el próximo 8 de septiembre y con motivo del 25 aniversario pues haremos una declaración, declaración que, bueno, pues reafirma el compromiso del movimiento cristiano en liberación con la lucha cívica, con la lucha pacífica, pero también con la estrategia, con la plataforma del camino del pueblo, con esta serie de demandas y con esta serie de pasos, con los firmantes de las herramientas legales que hemos venido proponiendo y que suman miles y que están demandando un plebiscito para que cambie la ley. Por supuesto que relanzaremos y ahora con mayor fuerza y de manera definitiva pues una campaña por el plebiscito en Cuba, un plebiscito que busque elecciones libres y plurales. O sea que esa estrategia del plebiscito, recuerdo cuando Osvaldo la sacó, en el exilio fue todo un debate que yo espero que ya haya pasado, ¿no? Por muchas razones, pero... Me hago una pregunta casi personal. ¿Tú qué edad tenías cuando se fundó? ¿Habías nacido o qué edad tienes? ¿Cuándo se fundó el movimiento cristiano de liberación no habías nacido? No, yo no había nacido. O sea, tú has crecido viendo esta lucha tremenda y estamos en este lamentable punto de lo que pasó con tu padre, pero esperanzador por lo que le oigo a ustedes en cuanto a un cambio. Tú como joven, siento que estás, no sé si consciente o inconscientemente, asumiendo el liderazgo. Y cuando yo le digo el liderazgo no digo aspiraciones a cargos ni nada, sino el liderazgo que es válido. Hay veces que los cubanos como nos han acomplejado, no, yo no quiero ser líder, no, yo creo que hace falta gente que diga, sí, yo voy a liderar, yo me voy a arriesgar, yo voy a darlo todo como lo dio mi padre. ¿Es ese el papel que estás asumiendo? Disculpa que te lo pregunte directamente, porque sería buenísimo. Por supuesto que es un papel de liderazgo ahora, es el liderazgo en las condiciones en que estamos. No estamos hablando ahora de qué partido político vamos a asumir que podrá ser un paso en el futuro, pero estamos en un momento en que la realidad impone un paso previo, el paso de luchar por los derechos para todos, el paso de unirnos con los diferentes liderazgos, con las diferentes tendencias y también con diferentes estilos, pero con un mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es llegar al escenario donde esos liderazgos puedan manifestarse de una manera quizás más política, donde esos liderazgos puedan adquirir el matiz de partidos políticos. Nosotros por supuesto que nos estamos constituyendo en una alternativa. Ahora, la alternativa que no puede dejar de estar en el escenario es esa donde todos los cubanos puedan elegir libremente qué es lo que quieren y por eso es que... Te felicito por asumir sin complejos ese rol. Vamos a hablar de él en cuanto regresemos de la pausa. Tenemos dos invitados de lujo. Un tema que nos concierne a todos y un futuro que ellos están tratando de que yo vea dentro de mi terrible pesimismo en el que estoy sumido. Cuando regresemos, además, tenemos una entrevista a un profesor de economía en Cuba que vale no un millón de dólares, un millón de CUC. Es una cosa asombrosa y quiero que ustedes la comenten. Sería algo insólito. ¿Usted cree que eso mañana sería portada en el periódico Grama? No debe ser. Aunque sea noticia. Porque no es noticia. Hombre. Porque son un grupo insignificante de gente. Eso no tiene relevancia ninguna.